Bien, Golomí, buenos días para todas esas personas que están ahí pues sintonizando al pie del cañón semana tras semana con mi canal YouTube Ray Díaz El Minerland. De verdad que bueno, tiene un placer de saludarles hoy sábado 13 de abril totalmente en vivo aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia como lo hacemos semana tras semana para brindarle la mejor asesoría, la mejor información a todos mis clientes VIP. Esto va por cortesía de la suscripción personalizada de este servidor El Minerland por el 0426-379-8519 y va a recibir audio de explicativos carrera por carrera, marcas eliminadas, los disparos, la confirmación de última hora donde vamos a colocar el dinero y vemos la condición física atlética de cada animal que eso es muy importante a la hora de usted colocar su dinero, este servidor El Minerland te asesora de la mejor manera totalmente en vivo los días de carrera aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia y usted va a ser un consecuente ganador. Así que yo te invito pues, suscripción personalizada, suscripción VIP, vía WhatsApp por el 0426-379-8519 Aquí usted va a estar informado de la mejor manera, jugamos poca competencia, eso es lo importante no nos metemos en todas las competencias, nos metemos donde tenemos la precisa, donde sabemos la información donde tenemos el cuento, ahí este servidor Ray Díaz de Minerland te manda a disparar con fuerza de verdad que tengo que agradecer a mi amigo Leonardo Pirel Espina y a la amiga Chantal de verdad que gracias por darnos la oportunidad de transmitir o de retransmitir los micros de este servidor a las páginas web y lo que es Racha Hípica TV, de verdad que gracias a la amiga Chantal el amigo Leonardo Pirel Espina, de verdad que siempre seguimos trabajando llevándole la mejor información a todos mis clientes VIP y de verdad que este servidor Minerland de verdad que siempre marcando la diferencia así que yo te invito a que te suscribas a esta semana por el 0426-379-8519 estamos aquí, mire, totalmente en vivo en lo que compete el Lipóromo Nacional de Valencia allá pueden ver el aparato de partida, ahí ven la recta final, la pizarra eléctrica que Dios mediante va a cumplir su función de alumbrar lo que compete en el área de los dividendos muy pronto se viene eso y un saludo de verdad que a mi amigo Antonio El Potro Álvarez y a David Sánchez que siempre en conjunto trabajando en lo que compete en el Lipóromo La Rinconada para ti hermano y para ti David, seguimos trabajando y estamos aquí en el Lipóromo Nacional de Valencia para que este Lipóromo Nacional de Valencia brinde el espectáculo que se merece así que ahí tienen pues esta publicidad para todos mis clientes VIP suscríbase 0426-379-8519 aquí usted va a ser un consecuente ganador